La colombiana tiene a medio mundo hipnotizado, con su sinuoso movimiento de caderas y sus pegadizos temas. Ahora ha sido nombrada por votación popular como la cantante más sensual de todos los tiempos. No es de extrañar si analizamos no solo su meteórica carrera musical, sino también las pasiones que levanta fuera de los escenarios. Los americanos están totalmente prendados de esta impresionante latina. Tal vez por eso la han reflejado encumbrándola como la cantante más sexy de todos los tiempos. Aunque Shakira es un clásico en este tipo de ranking de belleza y sensualidad, es la primera vez que encabeza el llevado a cabo por Los Ángeles Weekly. Junto a ella comparten podio en otras dos estadounidenses, Britney Spears y David Harry. Shakira ha pasado por encima de otras impresionantes féminas como Beyoncé, que ostenta el cuarto puesto. Madonna el puesto número 7. O la mismísima Jennifer López, que se ha alzado con la décima posición. Y es que nadie mejor que esta colombiana para reflejar pura sensualidad sobre los escenarios, con su voz fuera de lo normal y sus impresionantes bailes que hacen subir la temperatura. Con tantos atributos, no es de extrañar que Shakira tenga enamorado a medio mundo. Eso sí, con el permiso de su novio Gerard Piqué.